Un saludo amigos de Efecto Deportivo, Luis Fuentes ya no se lamenta por no conseguir los tres puntos en la jornada uno frente a Querétaro y ya piensa su siguiente rival, las chivas rayadas del Guadalajara, quienes llegarán a ese encuentro como último lugar de la tabla porcentual. Vamos con sus declaraciones. Es lamentable, pero está en ellos el salir de esa situación, tienen que trabajar muy bien, muy fuertes, haciendo conciencia de lo que han dejado de hacer. Y ellos, estará en ellos, nosotros enfocarnos en lo nuestro e ir a hacer un buen partido allá que va a ser muy importante. Te repito y te recalco, lo más importante es ir a ganar y conseguir los tres puntos. Hay mucha rivalidad, como lo mencionas, somos de los dos equipos grandes del fútbol mexicano y como tal no se quieren perder esos partidos, por el contrario, se quiere hacer un buen trabajo y con ello en cierta manera conseguir los tres puntos, pero también el orgullo queda intacto, entonces se quiere ganar sí o sí porque en esos partidos son partidos muy importantes que todo el mundo ve y que tienen altas expectativas, entonces te visten esos partidos. Si llegas a tener un buen desempeño, es muy importante para ti. Desde Ciudad Universitaria para Efecto Deportivo, Brian Sales.